Yeah yeah, Electron Magneto, Madre Econcripta, Sistema 407, SSR, Block MacLeod Abro el idioma del rap, ven y ven el nativo, fumo la hierba del clan por su efecto psicoactivo El productivo mundo de las letras, en un mundo de mierda primitivo, destructivo y regresivo Perdido como el conejo mutilado de la suerte, te quedarás en el país de las maravillas para siempre Escápate el fervor, mejor ser fugitivo, así pondrán un gran precio a tu cabeza amigo Soy testigo de mi propia decadencia, vivo, trenarcos, pacos, sucios, niños sin inocencia Pero aún escribo, tengo un suspiro de esperanza, y no va en favor del cura que cura todo con vino Convivo con mis demonios a diario, los atrapo y los escribo, los encierro en un pergamino Peregrino de mi ciudad mental, animal brutal es pataco, te saco del zodiaco Habilidades más intensas que un afrodisiaco, tóxico como amoníaco, encerrado por desacato Un sistema de mierda, siempre ata de un contrato, retrato el extracto de lo que bota este mortal contacto, como el ciego aún espero encontrarte con el tacto No estoy tan lejos, te percibo, bienvenido a este subversivo pacto De nada me retracto, la gana de matarme se te nota pelmazo Niño consentido, mongolito, raperillo, cuigo con retraso Despierta, despierta, si te ofendes porque siento lo que siento en cada letra Despierta, despierta, de tus sueños el diseño del gobierno habla mierda Despierta, despierta, si te ofendes porque siento lo que siento en cada letra Despierta, despierta, de tus sueños el diseño del gobierno habla mierda La cortina ya no duele, anestesia de Draculina en Frankfurt La pirámide de Maslow, el karma desarma su arma que se extingue por el más pro Del estilo Wildcourt, un toque psycho, súper tal, lo de la época tan salto Así que chúbalo, anda a venderla pa' otro lado Por alarde está el parque de este enjambre nebuloso Picho raro, el oso Grislin, el monstruo del fin del foso La cadena de los cáncer y los Pisces, ya no tienes donde escapar aquí La muerte tenga tu saber, meteste a este juego más violento que Una ruleta rusa, palabras cruzan tu cerebro, quedas quieto mirando a Medusa Mi esquilabusa te hace bullying, a tu rap va a subir el ranking Poner cara de Berklin y parecer que a Chilin, Arenaline Rush Este es mi estereotipo como Johnny Cash, vivo un personaje sin mirar atrás Intrigo con creatividad mi amigo, concretando estoy mi amigo Hacia la verdad me inclino, declino tu estilo, combino con frases Me inspiro de los espíritus, no como tú que se inspira de sus disfraces Mis frases cliché, deberían todos autoaniquilarse Hazte parte, esto no es arte, pergófiloso como un sable Invencible, villano como el gol a través de los cables El máster esquila, aniquila en desfase Llegó el desastre, vigila tu gila, o sea, gila conmigo mi amigo con clase Despierta, despierta Si te ofendes es porque es cierto lo que siento en cada letra Despierta, despierta De tus sueños el diseño del gobierno habla mierda Despierta, despierta Si te ofendes es porque es cierto lo que siento en cada letra Despierta, despierta De tus sueños el diseño del gobierno habla mierda Despierta, despierta Despierta, despierta